Hoy, querido, ¿qué tal? Yo sigo acá, con ganas de vernos. No los dejo de extrañar, y cada vez más, los he hecho en vernos. Dime cómo estaba, dime por favor, que está en mi mente. El rey yo, la triunfa, en la llave se va a dar, de cómo se fue. ¡Ayuda, empezamos! ¡Como dice! Cuando es que vas a volver, por tu voz, y me atienta con los labios. No me quiera borrar, poder ver a las que están a tu lado. Cuando es que vas a volver, y yo sin pensar, en el medio, me atienta con los labios. No hay más que el corazón, hijo de mi alma, estoy derramando. ¡Qué triste, qué triste, qué triste, pensarte de los seres verdes, y todo por la mano de los papeles! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!